Ayer te quedaste todo el programa con la chica con Milet. No podía soportar eso, eso no era hipnótico. Era anti-hipnótico. Ayer en el Bailando 2023 estuvo Marisa Bali y tuvo una divertida charla con Tinelli. Y en un momento sorpresivamente apareció Fátima Flores imitándola. Y Tinelli le preguntó por la misteriosa foto que se filtró donde se veía una cama con una tremenda mancha. Fátima sin salir del personaje explicó que la mancha se debía a que estaban tomando un té con Milet y sus gatos hicieron que se derramara el té. Por privado de Instagram, a la mamá y se equivocó y lo mandó por equivocación. ¿Ese brazo es de Milet? A ver ese brazo, mostrámelo. Es peludo, es peludo. Bueno, si es peludo, seguro que sí. Muy turbio todo. No sé si será verdad lo que dijo Fátima, pero la verdad que la piloteó bastante bien. ¿Y vos qué opinás? Nos vemos, suscríbete y diviná mis videos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.